Hola, hoy les voy a mostrar baby shower de niña, o sea todo rosita, la decoración de una fiesta, miren que hermoso, todo rosita, vean los globos, que esto se puede usar si es niño, le ponen los globos celestes, pero en esta ocasión pues son los mismos, pero en rosita, que bonito. Miren que hermoso, a ver, o si ella por ejemplo estuviera teniendo gemelos, cuates, que son dos, y que sean niño y niña, pues un cubito rosa, un cubito celeste, así no, que bonito. Pero aquí ya saben que es una niña, así que todo rosa, pero vean que ella no anda vestida de rosa, sino todo lo de la fiesta, los globos, la decoración, pero también los recuerditos, miren que bonita muñequita, y luego aquí, bueno aquí dice mi primera comunión, pero la idea es, o sea como que esto, así las, yo digo que son almendras, las almendras con chocolate, y aquí ya nada más le pones algo de bebito, y la idea que está, como estos, será que es vitrio, wow. También, miren aquí en estos botecitos, celebrando un baby chowware, son bombones. Esta es, el centro de mesa, bienvenida, y miren todas las cositas que le pusieron, para el bebito, bebita, bebita, porque es rosita. Ay, qué belleza, aquí ya está la ropa, ya la lavaron y está en el tendedero, y las horquillas todas bonitas, colores bonitos, y estos son dulcitos, igual están en el centro de las mesas, y así los, los invitados pueden ir agarrando, yo creo que son chocolates, ¿verdad? Mmm, en forma de zapatito, de ropita, de biberón, de chupón. Ay, ahí traen a la bebita, miren, es lo más fácil del mundo dibujarle la carita, vean qué fácil. Y aquí está, la macetita rosa, mi baby chowware. Otro tendedero, más chiquito, este no trae dulces, pero se le pueden poner. Pero aquí está la idea, oh, estos son los distintivos, vean el chupón, qué elegante. Ay, estos son como huevitos, pero saben tan rico de sabores. Miren qué linda bolsita rosita. Y luego aquí, unos biberones hermosos, con bombones. Estos no son bombones, pero estos, sí. Aquí está la idea para el baby chowware niño, y aquí de niña, con patitos. Ah, velas. Rosita o celeste. En esta ocasión, pues, va a ser rosa, porque estamos en ideas de un baby chowware rosa. Pero si tú eres súper fan de mini, y hasta en tu baby chowware quieres cosas de mini. Pues miren, qué bonita tarjetita. Y el zapatito rosa. Ay, el distintivo, vean. Ay, me encanta que brillen. Miren qué belleza. Con brillitos. Los Moisés. Miren qué bonita. Y con botones las rueditas. Qué lindo. Miren, más centros de mesa. Esmeralda. Ay, ahí está la bebita. Ay, aquí son dos. No, no son dos. Es esta y atrás hay otro arreglo, por eso pareciera que son dos en uno, pero no. Cada carrera trae una bebita. Ay, miren qué bonito. Es como un cochecito, vean. Con rueditas. Y aquí todo con brillantitos. Qué lindo. Una macetita con globos. El globo, qué hermoso. Decorado bien bonito. Con todo lo referente a un bebito y bombones. Ay, baby chowware. Esto es un cojín. Qué hermoso. Ay, un dulcito adentro de esta bebita o bebito. Ay, macarrones. En una cajita muy elegante. Es un niño, es una niña. Seguramente este es un jaboncito. Qué bonito. Ay, qué belleza. Miren, es como... Estos parecen como que traen agua y como brillantitos adentro, ¿no? No recuerdo cómo se llaman. Pareciera, pero... Ay, es una ternura. El bebito, rosita, blanco. Y luego el vidrio transparente, obviamente, para que se vea. Qué bonito. Ay, pero miren qué belleza. Estos son gel antibacterial. Pero miren el monito. Aquí para dulcitos, para regalarle dulcitos a las invitadas. Ay, puros quices. Chocolatitos bien ricos. Miel. Van a regalarle miel a las invitadas. Muy buena idea. Y yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas. Y yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas. Y yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas. Y yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas. Gracias.